Allá va atajando el Deportivo Verlo, la pelota que va precisamente para Aquilino y Aquilino que va jugando, ¿para quién? Para Luka Arminoso Este es para Aquilino, para el rayo de fondo, quiere enfrentar a su marcador enfrenta a su marcador, en tiro de esquina en tiro de esquina por el interno de Ayala ¡Gol! 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 De Merlo, de Merlo, Marcelo Vidal de cabeza ¡Gol! De Merlo, de Merlo, Marcelo Vidal de cabeza vino el tiro de esquina de Ayala por el segundo paro Fue Marcelo Vidal, casaca número 16 Para obtener la victoria del Deportivo Marlo Es tiempo de pronto ganarlo Ganarlo 1-0